Música 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 Amici degli spettatori, dopo il basket, ora una prova di precisione, con le freccette metteremo alla prova le nostre showgirl, sono pronte, eccole per voi! Ok, seconda, 23, 23, 23, bravo! Vai, vai, vai! Bravo! Bravo! Sì, bravo! 25, 25! Bravo! Aspetta! Bravo! 9 e 18! 27! ¡Nancy, espera! ¡Va, va! ¡Y ahora, amigos y telespectadores, nuestros reflejadores puntados sobre la regina de la prueba sportiva Star TV, Nancy Paduano, que está muy bien en el tiro a canestro y en las frecce. ¡Eccola! Accede directamente a la final de esta noche. ¡Nancy Paduano! ¡Suscríbete al canal! ¡Nancy Paduano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con il vostro applauso per voi... Un'altra splendida showgirl di questo Poker Star TV, Alessia Guzmano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!